Queremos hacer conocer a toda la población de nuestra Ley Municipal Autonómica 102 de fecha 5 de mayo del 2020. Esta ley municipal es ley municipal para el fortalecimiento de las medidas de prevención contra el contagio y propagación del coronavirus COVID-19 en nuestro municipio de Susana Baje. En ese entendido vamos a dar lectura de nuestra ley municipal que el Consejo Municipal ha aprobado. Estamos el día de hoy para promulgarla. Por cuanto el Consejo Municipal de Rurrenavaque ha sancionado la siguiente ley. Ley municipal para el fortalecimiento de las medidas de prevención contra el contagio y propagación del coronavirus COVID-19 en el municipio de Rurrenavaque. Artículo primero. Objeto. La presente ley autonómica municipal tiene como objeto el fortalecimiento de las medidas de prevención en contra del contagio y propagación del coronavirus COVID-19 en la jurisdicción del municipio de Rurrenavaque. El ámbito de aplicación de la presente ley será de carácter obligatorio en toda la jurisdicción del municipio de Rurrenavaque. Artículo cuarto. Fortalecimiento de las medidas de prevención. El fortalecimiento de las medidas de prevención en contra del contagio y propagación del coronavirus COVID-19 en el municipio de Rurrenavaque se realizará uso obligatorio del barbijo especificando que todo habitante y estante dentro de la jurisdicción municipal de Rurrenavaque deberá usar barbijo durante el desarrollo de las actividades diarias como medida de seguridad. Dos. Desinfección. El órgano ejecutivo municipal, a través de las unidades operativas, deberá plantear las desinfecciones necesarias destinadas a la prevención de la propagación del coronavirus COVID-19. Tres. Control y refuerzo de vigilancia. Esta medida tiene como finalidad implementar el control terrestre y fluvial estricto de los límites intermunicipales como con los municipios de Reyes, San Borja y San Buenaventura a través de los puestos de control correspondientes debiendo monitorear y cerrar todos los ingresos clandestinos que permiten el ingreso a la jurisdicción del municipio que implique no cumplir con las medidas sanitarias. Se dispone el distanciamiento físico como mínimo de uno y medio metro entre personas en todas las actividades que realicen los estantes de habitantes del municipio de Rurrenavaque. Queda prohibido las aglomeraciones de personas mayores a cinco en espacios cerrados y que impliquen la infracción al auto de buen gobierno determinado en el municipio de Rurrenavaque. La Intendencia Municipal deberá controlar el cumplimiento del distanciamiento social en las actividades comerciales de los habitantes del municipio. Autorizaciones y permisos de circulación de personas y motorizados. La circulación y autorización serán otorgados por la Intendencia del Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenavaque. En coordinación con la Policía, Cantonal y las Fuerzas Armadas, a las personas que desarrollan actividades productivas y comerciales, empresas o personas dedicadas al abastecimiento de artículos de primera necesidad y el personal de salud. Y herramientas que permitan el acceso de la información a la población. Es dada en la Sala de Sesiones del Consejo Municipal de Rurrenavaque a los cinco días del mes de mayo del 2020. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma la señora Bellaluz Diegues, presidenta del Consejo Municipal, y la señora Victoria Sánchez, concejal secretaria. En cumplimiento al numeral 3 del artículo 26 de la Ley 482, Ley de los Gobiernos Autónomos Municipales, el alcalde promulga la presente Ley Municipal Autonómica número 102, quebrado 2020, a los cinco días del mes de mayo del 2020. Hemos hecho las gestiones necesarias acá para que puedan llegar estas personas en un son de paz y tranquilidad también darle a la población. Hemos visto todas las posibilidades y los mecanismos de poder coordinar con el rector y con el décano de la Universidad Autónoma del Beni, de donde se ha podido lograr, bajo una solicitud, tomar esos ambientes. Como gobierno municipal, siempre hemos tenido la predisposición de poder apoyar, y como pueden ver, actualmente los ambientes de la Universidad Autónoma del Beni, que está del cruce de oro a unos 500 metros, ya están en óptimas condiciones para que las personas que van a llegar a nuestro pueblo sean de que puedan ser personas aisladas y entren en una cuarentena de 14 a 15 días. En ese sentido, estamos esperando respuestas del Ministerio de Obras Públicas para tomar y en su momento también comunicar a toda la población de qué personas más pueden ser que estén llegando a nuestro municipio de Villanueva. La autorización como municipio se le hemos dado en el plazo que establece la 4222. Lo que nosotros ahora estamos tratando de buscar son las líneas de buses que tengan la autorización para que nosotros podamos trasladarlos a su destino de origen. Y hemos tenido conversación con el señor Walter Delgado, quien nos señala que él también está haciendo las gestiones. Tenemos contacto con la flota yungueña. Estamos tratando de que la flota Trans-Totahí también saque su autorización para traslado de personas. Y él, por su parte, está verificando la flota Trans-Rurre. Nosotros los enviamos hasta la ciudad de La Paz y ellos allá los van a esperar con un bus ya directo para que vayan a su departamento. Ahorita solamente estamos tratando de conseguir los buses para que salgan a la ciudad de La Paz. Gracias.